Investigadores españoles han demostrado que los extractos de tres proteínas diferentes obtenidas de una única planta de arroz transgénico evitan la entrada del VIH en células humanas, en experimentos in vitro. Los investigadores cuyo trabajo se ha publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences han obtenido por primera vez una combinación de proteínas producidas simultáneamente en semillas de arroz transgénico, que podría traducirse en un nuevo procedimiento para la producción de geles microvisidas a un coste suficientemente bajo para los países pobres. Lee también, el arroz está hecho de plástico. Los extractos podrían utilizarse para la producción de microvisidas tópicos para prevenir la transmisión del VIH, que podrían ser de fácil implementación en los países de escasos recursos por su bajo coste y la facilidad de aplicación. Según el Instituto de Investigación del Sida Irsi Caixa, que ha realizado el estudio junto a la Universidad de Lérida Centro Agrotecnio, ambos en Cataluña, noreste, lee también, VIH y Sida, ¿cuál es la diferencia? Además, parte de las infecciones por el VIH podrían evitarse mediante la aplicación en la vagina o el recto de geles microvisidas, de manera previa a la relación sexual. Estos fármacos, que todavía no se comercializan, pueden bloquear la infección por el VIH uniéndose a unas proteínas del virus que juegan un papel clave en su entrada en las células. Irsi Caixa resaltó que las plataformas tradicionales de producción de proteínas, que normalmente utilizan células de mamíferos o bacterias en cultivo en el laboratorio, son demasiado caras y no tienen la capacidad de producción suficiente para abastecer a los países de recursos escasos, que son los más afectados por la pandemia. Por este motivo, la estrategia de producción basada en arroz representa una alternativa excelente que, además, proporciona una actividad microvisida más potente, reveló el instituto. Los investigadores también observaron que los componentes del arroz incrementan la potencia contra diversas variantes del virus, lo que significa que la producción a partir de arroz de microvisidas contra el VIH, no solo reduciría costes en comparación con las plataformas de producción tradicionales, sino que también proporcionaría beneficios en términos de potencia microvisida, así lo explicó el investigador del Instituto de Investigación Germán Strías y Puyol en Irsi Caixa Julia Blanco, que subrayó que, en algunos casos, los microvisidas pueden ser la única opción para las mujeres para prevenir la infección por el VIH, ya que a menudo los hombres son reacios al uso del preservativo. Por su parte, el investigador en la Universidad de Lérida y líder del estudio, Paul Christow, manifestó que, siendo realistas, esta estrategia innovadora es la única manera en que los cócteles microvisidas pueden ser producidos a un coste suficientemente bajo para los países que más necesitan los tratamientos de prevención del VIH. El investigador añadió que el descubrimiento, representa una prueba de la seguridad y utilidad de las plantas transgénicas para afrontar uno de los problemas de salud global más importantes en la actualidad. El instituto recordó que cada año se producen 1,8 millones de nuevas infecciones por el VIH en el mundo, la mayoría de ellas en África y que en ausencia de una vacuna efectiva contra el virus, la investigación para parar la pandemia no se centra sólo en los tratamientos contra el VIH, sino también en las medidas de prevención para reducir la transmisión del virus. F. Foto, foto de comida creado por Valeria Barra Baja Aksakova en esta nota, VIH Productos Transgénicos.